¿Qué es la denuncia de una mujer mayor de edad? Y tampoco la faltante de ningún elemento de valor. Luego tenemos un robo de bicicleta. La víctima, un hombre de 78 años de edad, manifiesta que en horas de la mañana le habría prestado su bicicleta Mountain Bay a su cuñada, la cual se dirigía al establecimiento normal ubicado en calle Ballestero e Irigoyen, quien la dejó con un candado de seguridad en el interior del establecimiento. Luego de unos minutos puede observar que la bicicleta no se encontraba más. Luego tenemos una violación de domicilio, siendo a las 13 y 50 horas personal de comando radioeléctrico, es comisionado a calle Echeverría al 1700, donde se habría producido un hecho ilícito. Uno de los móviles que se dirigía al lugar recibe un aviso radial del otro móvil, quien manifiesta que se encontraba en el lugar donde pueden visualizar a dos masculinos en el interior de un predio de una finca. Uno de ellos se da a la fuga en un ciclomotor color rojo y al otro lo tendrían aprendido. El móvil policial, con las características aportadas, puede visualizar al masculino que se habría dado a la fuga, a quien le dan la voz de alto, no acatando dicha orden, por lo que se comienza una persecución por las calles de esta ciudad, finalizando en calle Bolívar al 700. Se puede aprender a este masculino, siendo un joven de 18 años de edad, como así también el otro joven que fue aprendido anteriormente, un joven de 19 años de edad, los dos con domicilio en la ciudad, se le da conocimiento al fiscal en turno, quien ordena que se le forme la causa de violación de domicilio, se los fiche dastiloscópicamente y se le otorgue la libertad. Gracias.